www.achiras.net.es, el portal de Girón. Así es que la municipalidad de esta manera, con toda esta responsabilidad que la comisión ha puesto, y de verdad a cada una de nuestras instituciones que han sido parte y partícipes de esta acción fraterna, solidaria, social, deportiva que hemos ido viviendo día a día. Esta es la salud, la alegría que tiene Girón, y este es mi espacio para seguir impulsando esa interactividad entre nosotros como ciudadanos de Ciudadanas. Felicidades a los campeones, campeonas. Macoba, tercer lugar en Equavolei. El equipo de Vallejo Arias en Equavolei, vicecampeón de la cooperativa Taxis Girón. Con medallas, premio económico y trofeo de campeones de la temporada 2016. En partidos de exhibición, el equipo del municipio. Segundo lugar. A quien ganó estos partidos de exhibición, al plantel de las docentes, al goleador y la goleadora de la temporada 2016. La goleadora, la señora Berta Quesada. Momento de premiar al goleador. Treinta goles en la temporada 2016 para el señor Franklin Criollo de los Bomberos. Vamos con la disciplina del fútbol sala. Cuarto lugar, varones. El equipo de los guardias. Por el cuarto lugar en la disciplina femenina de Paramacoba. Tercer lugar en la rama masculina para el fútbol sala. Equipo de la cooperativa de transportes Girón. El equipo de las docentes. Tercer lugar en el Interinstituciones Femenino 2016. En la categoría de las mujeres, vicecampeón. El plantel de la cooperativa de transportes Girón. Momento de premiar al vicecampeón. Al equipo de Macoba. En la rama femenina. El plantel del GAT municipal. Al plantel femenino del GAT municipal. Campeón del torneo Interinstituciones Copa GAT Municipal 2016. Y hacemos el llamado de la representación de los Bomberos. Campeones de la temporada 2016 en la rama masculina. Segundo título en el campeonato Interinstituciones de la nueva temporada. De la nueva, del nuevo periodo. También fueron campeones en la temporada 2014. 2014 vuelven a este primer puesto en esta temporada 2016. Este es el segundo campeonato, gracias a Dios. Ganamos. El partido fue duro, intenso. Pero gracias a Dios supimos aprovechar las oportunidades. Y nuevamente campeones. Sí, dando gracias a Dios. Gracias a mis compañeros que me apoyaron. Que estaban ahí para darme los pasos. Caso contrario no hubiese quedado el goleador. Bueno, realmente es un privilegio compartir entre compañeras, trabajadoras, hijas de trabajadores, compañeras de trabajo en sí. Muy bien, satisfactoriamente es para compartir entre amigos y compañeros. Es muy emocionante, ya que todos los campeonatos tienen que tener un ganador y un perdedor. Pero todos hemos ganado en este hermoso campeonato que nos ha llenado de amistad, júbilo y amistad. Gracias.